Deja que te lleve la corriente Que importa lo que diga todo el mundo Deja que abre, que yo no me confundo Que importa que se quede mirando Toda la quiero que estamos te disfrutando Y se te envolver con lo que puedes hacer Quizás no estés mi mano, solo vives una vez Solo vives una vez La noche se puso tú La fiesta ya se prendió La chifa la tienes tú La fecha la pongo yo La noche se puso tú La fiesta ya se prendió La chifa la tienes tú La fecha la pongo yo Deja que te lleve la corriente 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 Que te lo suya lentamente La pared baja suavemente Y después te sube de repente La pongo yo me la deje La sangre se pone caliente El corazón es que se siente Deja que te lleve la corriente